Una noticia de última hora acaba de conmocionar a un sinfín de personas, particularmente seguidores de esta popular influencer y es que ha perecido Elena Huelva, la joven influencer que conquistó a muchísimos corazones. Para los que no lo sepan, la chica de 20 años pereció esta mañana tras haber afrontado una enfermedad desde hace un buen tiempo. Pero, ¿qué fue lo que pasó y quién confirmó particularmente esta noticia? Puesto que se rumora de que fue la familia, vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Para los que no lo sepan, desde el día de hoy hay una estrella más en el cielo, y es que se trata de una popular influencer llamada Elena Huelva quien pereció esta mañana tras 4 años de haber luchado contra el sarcoma de Edwin que la diagnosticaron hace unos años atrás. Como ha anunciado su familia a través de una publicación en redes sociales, donde dice Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo. Preciso y conciso a través de su cuenta en Instagram. Es de mencionar que las redes sociales están llorando la partida de Elena Huelva, una popular escritora de Mis Ganas Ganas y también influencer, había logrado convertirse en todo un icono en la visibilidad y lucha contra el cáncer. Y es que a sus 20 años de edad, supo construir una gran comunidad en Instagram con más de 782 mil seguidores, que durante los últimos meses no dejaron de alentar a la joven en sus horas más bajas. Pero, ¿qué es esto del sarcoma de Edwin por lo que falleció esta popular influencer? Es de mencionar que Elena Huelva se había enterado de esta noticia cuando tenía 16. La joven fue diagnosticada de sarcoma de Edwin con metástasis en los pulmones después de varias pruebas médicas. Algo que también había narrado en su libro Mis Ganas Ganas. Y es que comentó, Empezaron a hacerme pruebas como TAC, ecografía, biopsias, y se me diagnosticó un tipo de cáncer infantil, cáncer de huesos, sarcoma de Edwin. En aquel momento, la sevillana consiguió superar la enfermedad, aunque tuvo una recaída en el año 2020 que la mantuvo en constantes subas y bajas del hospital. Es de mencionar que a través de las redes sociales son muchísimos los usuarios y los seguidores que están conmocionados por esta noticia y quienes le comentan a través de redes mensajes de cariño y homenaje para la artista. Indudablemente estamos hablando de un hecho lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.